Ya eso no se puede hacer porque ya se corrigió la ley, ya no se puede hacer una operación de esa en bolsa sin pagar impuestos. Entonces, ya aunque la operación no se realizara durante mi administración, durante mi gobierno, cuando se haga tienen que pagar impuestos, esa es una. Y dos, como tú lo señalas, son dos cosas distintas. Lo que es el corporativo de Citi, que ellos se quedan y van a llevar a cabo una operación, tienen que pagar impuestos por eso. O sea, es una parte. Y lo otro es propiamente Banamex, que es la banca, vamos a decir, mayoritaria. El corporativo se queda y lo que van a poner en bolsa es la banca… La banca de consumo. De consumo, básicamente. Entonces, en el primer caso tienen que pagar el impuesto, si lo hacen en esta administración o cuando se haga y también cuando se haga en bolsa, tienen que pagar impuestos. Y he estado leyendo los comunicados, al menos uno de Citi, de que quieren que sean mexicanos los accionistas. Eso va a depender también del próximo gobierno, si se hace después, y va a depender de la Secretaría de Hacienda, pero siempre el gobierno de México va a tener la posibilidad de establecer las condiciones. Gracias. 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 Gracias.